Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Oh! Tengo mucha hambre ¿Entonces qué tal si traemos algo para comer? ¡Qué buena idea! Pinkfong pone el agua a hervir Pinkfong pone el agua a hervir Pinkfong pone el agua a hervir para hacer té Pili lleva el té Pili lleva el té Pili lleva el té Se lo llevó ¡Hoggy hace la sopa! ¡Hoggy hace la sopa! ¡Hoggy hace la sopa! ¡Para compartir! Pili lleva la sopa Pili lleva la sopa Pili lleva la sopa Se la llevó ¡Hoggy hace la sopa! ¡Pi está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chéñor nea magdalenas! ¡Chéñor nea magdalenas! ¡Chéñor nea magdalenas! ¡Para compartir! Pili lleva las pantalenas Pili lleva las pantalenas Pili lleva las pantalenas Ahí las llevo Pocky usa la licuadora Pocky usa la licuadora Pocky usa la licuadora Para hacer jugo Pili lleva el jugo Pili lleva el jugo Pili lleva el jugo Se lo llevo ¡Mi comida se desapareció! ¡Síganme! ¿En quién se la llevo? ¿Qué es esto? ¡Oh, Bili! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Nos comimos todo! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Nos comimos todo! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Busca punto! y en español en YouTube.